Hoy os hablaremos de las diferencias entre los términos asteroide, meteoro, meteorito y bólido. Un asteroide es un cuerpo menor del sistema solar que orbita alrededor del Sol, mientras que meteoro y meteorito se refieren a cuerpos sólidos que ingresan a la atmósfera terrestre desde el espacio, siendo el último el término para aquellos que impactan en la superficie terrestre. Un bólido es un tipo específico de meteoro que atraviesa la atmósfera rápidamente y se desintegra. A menudo se confunden estos conceptos en los medios de comunicación, según reporta Fundeu.es. Es esencial distinguirlos correctamente, ya que cada uno tiene características y comportamientos distintos en relación con la Tierra y el espacio.